Vamos a dormir un poco ya Aquí! ¡Ale! 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 ¡Vienes aquí! ¡Vienes Petit! ¡Vienes! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Vienes Petit! ¿Vienes? ¡Venes! ¡Venes Campeón! ¡Venes! ¡Venes ahí! ¡Vasa! ¡Ven! ¡Ven guapo! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ale! ¡Vino! ¡Papa! ¡Uh! 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 ¡Vino! ¡Vino! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Aquí va peor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vino! ¡Ole! ¡Ole! ¡Bien! 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 ¿Bien! ¿Bien? ¡Ale! ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué te quepa varias cámaras? ¿No quieres? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.